12.54 minutos en este mediodía del sábado 12 de junio en este Decima la Verdad Políticamente Rock 217 y como lo está anunciando la artística ya estamos en un nuevo Buffet de 15 esta vez con el doctor Alfredo Bernabéi Buen día, ¿cómo estás Alfredo? ¿Qué tal Marcelo? ¿Cómo están? Bien, acá estamos con nuestros compañeros como siempre en el estudio de Vorterix Bahía bueno, estás en tu casa Estamos en casa, me pareció ver a Nacho por ahí estamos en casa, aprovechamos esta posibilidad de la tecnología para poder hacer este tipo de apariciones y hacernos un poco más amigables mientras se escuche bien y no haya problema de técnica siempre se escucha bien porque los tenemos al señor Alexis Palma en la operación de video y al señor Cristian Jiménez en la operación de sonido así que siempre sale bien y cuando está reguito también Fantástico Alfredo, ¿qué tema nos traes hoy? Mirá Marcelo, creo que hoy sería interesante hacer una pequeña charla más que nada para el entendimiento y teniendo en cuenta la música de la entrada teniendo en cuenta lo que recién venían desarrollando con Nacho en cuanto a la infodemia que el derecho en sí no es una materia única no se maneja dentro de unos parámetros puros y establecidos sino que tiene vinculación necesaria con otras áreas tanto del derecho propiamente dicho como con otras materias y en esto estamos hablando de la importancia del estudio del análisis económico del derecho dentro de las implicancias sociales por ejemplo, si hoy hablamos de algo que nos va a acontecer Dios quiera a todos que es la vejez que es la posibilidad de que la posibilidad es la disminución en la capacidad laborativa de todos nosotros que nos consideramos hoy activos es una forma, por eso nos obliga el derecho a prever a tratar de pensar en lo que va a ser el retiro el día de mañana, el después esta circunstancia de la vejez fue toda la vida pero recién comenzó a observarse no hace mucho tiempo antes una persona trabajaba hasta que podía y luego, nada por eso, y esto es interesante y siempre hay que ver de dónde parten las cosas sobre finales del 1800 se había establecido esta suerte de entender que el Estado el Estado entendido por nuestros gobernantes debían cubrir las posibles eventualidades de los trabajadores por esta circunstancia se logró determinar lo que era un sistema contributivo vos trabajabas todos los meses cobrabas tu sueldo pero derivabas una porción de ese sueldo para que la administre el Estado a efectos de que el día de mañana o ante alguna eventualidad inmediata puedas tener cubierta tu subsistencia tengamos en cuenta que en aquel momento y los primeros antecedentes de los sistemas previsionales entendían que la edad de retiro iba a ser los 70 años pero la expectativa de vida era de apenas 45 por lo cual se generaba una bolsa de aportes interesantes que servía al Estado para hacer la labor de derecho previsional pero también utilizarla para otro tipo de requerimientos obra pública inversiones participadas con el privado era un régimen muy sustentable ¿por qué? porque se aportaba mucho más o ingresaba mucho más de lo que se gastaba no todo el mundo llegaba a la edad de retiro hoy gracias a los avances de la ciencia de la medicina de la tecnología podemos decir que la expectativa de vida se ha extendido pero esto no lo tenemos que observar hoy como un problema sino como una dificultad en la cual nos obliga y esto por principio de raciocinio a avanzar en solucionar este inconveniente este tropiezo pero no es un problema que digamos que la gente vive más tiempo que antes tampoco podemos determinar que esta es la única falla por el cual los sistemas previsionales hoy no alcanzan a cubrir la totalidad de las necesidades no es un problema exclusivo argentino podríamos decir hoy Marcelo que la extensión de expectativa de vida es en todo el mundo así que esto podría ser una circunstancia o acontecimiento común a todos los países pero también nosotros como argentinos y esto acá vamos a utilizar por ahí también alguna de las referencias que hizo Nacho tenemos problemas particulares y locales propios de nuestra impronta recién estaba escuchando entre las 10 máximas la ida y vuelta con el tema del monotributo las idas y vuelta en la información problemas fundamentales de nuestro país debilidad de la moneda hoy no se cree en el peso pero tampoco nunca se creyó en el peso papel para poder ahorrarlo para ahorrarlo y para invertirlo era más sencillo especular con la moneda o era más sencillo sacarla transformarla en otra moneda de mayor peso el refugio famoso del dólar otro de los inconvenientes que vemos que son palpables y sobre los que tenemos que trabajar es la inseguridad jurídica el dinamismo legislativo esta circunstancia de vivir de emergencia en emergencia y en prórroga de emergencias donde se toman decisiones tal vez para el momento sin pensar acabadamente cuál debería ser una solución definitiva ¿por qué? porque tal vez la solución definitiva no es la más a gusto o la más simpática para el electorado tenemos también en... te corto un segundito Alfredo dos preguntas te quiero hacer una en referencia a esto que comentabas vos que en un principio el sistema previsional contemplaba que la gente se jubilaba a los 70 años si tenés el dato cuando cambia a los 65 seguramente lo tenés y en qué situación financiera se encuentra el sistema previsional argentino bien Marcelo en realidad no hay una uniformidad de edad jubilatoria bien en un principio se estableció que era los 70 en Europa y después se fue reduciendo acá en nuestro país tuvimos hacia mediados de la década del 90 el retiro jubilatorio a los 60 años después se extendió a los 65 y hoy se está hablando de la chance de poder proyectarlo unos años más cuál es la situación actual Marcelo la situación actual es que nos encontramos hoy con un sistema que a raíz de estas dolencias extensión en la expectativa de vida desconfianza dinamismo confusión entre lo que es un beneficio contributivo tu jubilación tu pensión contra una asignación universal una asignación por tu calidad de vulnerabilidad hace que y la falta de proporción por supuesto entre lo que son los aportantes activos con los jubilados hace que nos encontremos en una situación de crisis de crisis extrema Marcelo crisis extrema en qué sentido hoy estamos hablando de que tenemos un aportante y medio por cada beneficiario del sistema jubilatorio y este es un sistema jubilatorio que paga beneficios no sólo a quien trabajó sino a quien tampoco había trabajado y que se considera en esta situación de vulnerabilidad social o sea acá hay una confusión por eso es que muchas veces las propuestas dan para hacer una distinción certera vamos a pagar jubilaciones con aportes y contribuciones y vamos a hacer beneficencia con ingresos extras del Estado sean impositivos sean de recaudación sean extras que no salgan de la misma derivación que tiene el empleado en su sueldo mensual para hacer el aporte más que nada Marcelo y tratando de responder la pregunta ¿dónde nos encontramos? nos encontramos en una situación que nos obliga sí o sí a tomar una decisión definitiva pero una decisión que tiene que estar plasmada como consecuencia de un estudio de un análisis sincero y certero de las circunstancias fundamentalmente lo que te decía a veces hay que tomar decisiones que son desagradables al electorado que pueden ser si me permitís la palabra feas en cuanto a la devolución pero que tienen y van a tener una posibilidad de trascendencia también es necesario entender como yo te dije al principio que estos no son problemas son dificultades que se presentan y que el mismo raciocinio humano tiene que ir superándolas hoy me vas a decir el jubilado la persona mayor se retiró y debe vivir de su jubilación y no no ocurre en los sistemas de los países avanzados hoy ya no existe la idea de un jubilado no productivo de que solamente los activos financien a los pasivos ¿por qué? porque existen las actividades para la tercera edad no podemos decir que la máquina y la edad reemplaza la experiencia por eso te digo que es necesaria la armonización la compatibilización de las circunstancias también una distribución más equitativa de los recursos había un ejemplo muy curioso que creo que lo habíamos conversado en persona que era el tema de Alaska y del rendimiento por las explotaciones petroleras como el Estado les hace una devolución a sus habitantes en cuanto a cuánto se enriquece con la explotación de los mismos recursos no con eso van a vivir pero sí está en un punto inicial de presencia sobre el cual después sí vamos a motivar el esfuerzo particular no estoy diciendo que hay que abandonar sí perdóname nombrabas en dos oportunidades esto de medidas que por ahí resultan antipáticas o si querés lo ponemos en otro con otro nombre que no resultan tan simpáticas vamos a decirlo así y cuál serían esas medidas cuáles serían necesariamente Marcelo hay que hacer una división tajante de lo que son los beneficios contributivos de los que son asistenciales destinar los ingresos de las cajas que van como derivación de los de la deducción que se hace en el sueldo al pago de los beneficios vigentes y el resto de los ingresos que tiene estatales si no son como motivo de las aportes y contribuciones destinarlos a hacer beneficencia este hoy uno de los problemas que se está dando es que cuando se pretende hacer contratación en blanco que no es tampoco lo más habitual y aquel que pretende ingresar a esa unidad de de producción está percibiendo alguna asignación estatal por estar desempleado prefiere trabajar en negro no generar el aporte para seguir cobrando a su vez esa asignación que le otorga el estado entonces me entendés que acá lo que hay es más que más que soluciones puntuales o particulares un click un cambio de mentalidad un análisis y determinar a ciencia cierta si queremos la trascendencia en un sistema solidario donde necesariamente hay que todos aportar bien hay que hacer un montón de análisis mea culta da como para hacer varios programas sobre esto porque no sé hay que repensar que se hace en el caso que estábamos hablando sobre estos planes asistenciales que se haría con esas personas también en momentos como contabas vos en un principio se utilizaba este excedente este sobrante para obras públicas entonces ¿por qué en ese momento se utilizaba para obra pública y en este momento no se podría utilizar para planes asistenciales? bueno hay un montón de de ítems ¿no? por eso te marcaba la necesidad Marcelo de hacer siempre o intentar hacer una lectura integradora de la realidad este no podemos movernos entre compartimientos estancos el ejemplo de la de la recaudación extra para desarrollo de obra pública para generación de empleo genuino para que ese mismo empleo genuino que abona tenga su aporte y su contribución que vaya destinado nuevamente al Estado te das cuenta que es un círculo pero es un círculo virtuoso no un círculo vicioso entonces lo que sucede muchas veces es esta circunstancia que es la mala derivación de los fondos este estamos en época de pandemia tenemos un congelamiento por prohibición de despido en la normativa laboral del staff permanente las empresas cierran no pueden solventar el costo de sus empleados existen despidos existen despidos pero no ha crecido el empleo no ha crecido el empleo privado el empleo público si ha crecido Marcelo te das cuenta que vamos agrandando un Estado que es más costoso y que no es virtuoso ¿me entendés la diferencia? a veces se utilizan medidas de emergencia medidas de pasar para pasar el rato este de oportunidad pero sin visión de futuro bien Alfredo y agrego otra pregunta a este interesante bufet de 15 que estamos desarrollando ¿en cuánto incide la cantidad de trabajadores que no se encuentran debidamente registrados en el sistema previsional? Marcelo vos tenés en cuenta que por cada trabajador entre aportes y contribuciones ingresan al sistema un 25% de su sueldo si hoy tomás un sueldo básico normal o ordinario y le deducís ese 25% estamos hablando de un ingreso de alrededor de los 12.000 pesos por cada empleo en negro que no se declara o sea por cada sujeto que no pretende incorporarse a la economía formal estamos teniendo una disminución o una retención menor de 10.000 pesos per cápita estamos hablando hoy de que tenemos 32 millones escucha bien Marcelo 32 millones de argentinos del rango etario de entre los 18 y los 65 años o sea dentro del rango etario de lo que tiene que ver con la capacidad laborativa del cual solamente tenemos registro de 10 millones de empleos y por supuesto que esto viene en baja hoy está un poco frenado por la prohibición de despido estamos hablando siempre en el orden privado sobre esos 10 millones de empleos en blanco tenemos unos 6 millones de beneficios jubilatorios contributivos y casi el mismo número de importes en lo que es la asistencia social en lo que son las asignaciones ¿me entendés que por más torpe que sea uno para hacer las cuentas que utilice palitos que utilice porotos de este no se va a solucionar no se va a sanear nada aparte estamos hablando de 20 millones de personas ajenas al sistema de 32 millones hábiles para trabajar solamente 12 están registrados ¿dónde está el resto? pasa desapercibido cuando se quiso hacer la medida de IFE el año pasado ingreso familiar de emergencia con motivo de la pandemia tenía una proyección estatal mala de 3 millones de personas y terminó 9 te das cuenta Marcelo que las personas existen los números están hay que evolucionar una nueva viable para que esto se transforme en algo virtuoso en algo que siga moviendo el sistema Alfredo antes antes de cerrar este interesante bufet de 15 desde tu mirada ¿cuál es el modelo a seguir de sistema jubilatorio? ¿de qué país? ¿dónde? no porque hoy no existen modelos definitivos Marcelo hoy es toda una combinación si miramos hacia nuestros vecinos vamos a reconocer en Brasil que tenemos un ingreso base sobre el cual la diferencia la va a hacer el particular con distintas edades jubilatorias este Chile tenemos un sistema mixto donde hoy juega el rol de las AFJP o las administradoras de fondos y una participación estatal yo sinceramente entiendo y me vuelco a hacer una diferenciación efectiva entre lo que son recursos genuinos generados por el trabajo que se destinen para el pago de los beneficios y lo que no son ese tipo de recursos que se destinen a la asistencia pero que no se mezcle todo en una misma bolsa si no es muy sencillo Marcelo decir che ANSES está fundida el país está fundido porque estamos dentro de un mismo paquete de caramelos repartiendo para todos hay que primero alcanzar el punto de equilibrio la situación óptima pero si a ese punto de equilibrio no llegamos porque incorporamos nuevos sujetos no va a funcionar nunca entonces sería tajante en hacer una división entre un régimen contributivo y un régimen asistencial la asistencia con un dinero lo que paga jubilaciones con un régimen contributivo exclusivo ¿me comprendes no Marcelo? la diferencia totalmente tema para charlar no solo en 15 minutos sino para charlar largamente Alfredo yo creo Marcelo que encima este tipo de temas se pone más interesante cuando se charla en un asado con ya unos brindis de por medio porque permite más filosofar todavía acá no vamos a solucionar nada bueno por ahora no están permitidos los asados así que vamos a tardar un poco más en debatirlo en esos lugares pero seguramente los vamos a seguir debatiendo acá en Buffet de 15 como siempre ustedes traen temas mucho más que interesantes marcelo muchas gracias por esta participación mandale un beso y un saludo grande a Nacho y un placer estar con ustedes bueno Alfredo que tengas buen fin de semana saludos a todos los integrantes del estudio de Alfredo Bernabéi saludos a Jessy y que disfrutes del almuerzo que sé que todavía no ha vamos a hacer lo posible un abrazo vamos a hacer lo posible gracias un abrazo grande seguimos con más decime la verdad y ya estamos con Paula Mafia